La danza de los ídolos de barra 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 Mirad los payasos de ojos tristes, aún intentan seguir sonriendo Los reyes se vuelven bufones, algo huele podrido en mi reino Parece que la gráfica no basta para contener a esa estúpida línea roja Que ha saltado del papel y ha traspasado el suelo Aún no has tocado fondo, aún quedan unos metros Aún no has tocado fondo, aún quedan unos metros Aún no has tocado fondo, aún quedan unos metros Aún no has tocado fondo, aún quedan unos metros La crisis del dinero, la crisis de los bancos, la crisis de valores, la crisis del mercado, se caen los decorados De nada sirve el circo, seis, son seis, dos billones de barajos Pasajeros de un vuelo, directo a la caída, gracias por confiar en nuestra compañía La macroeconomía se está viniendo abajo, que caigan los culpables, no los puestos de trabajo Gracias por ver el video